Quería saber si como madrileño, canterano del Atlético de Madrid, club con el que se te vincula mucho en el futuro, ¿qué supondría para ti jugar contra Argentina en el Wanda Metropolitano o la posibilidad incluso de debutar? Bueno, la verdad que el escenario es inmejorable, representando a tu país, contra una gran selección como Argentina. Bueno, yo lo voy a vivir como un hecho muy bonito para mí. Un partido de estas características no se vive todos los días, ¿no? Entonces lo voy a afrontar con la máxima responsabilidad posible, con el máximo orgullo y, bueno, de tener la responsabilidad de que tienes un país detrás tuyo. Y, bueno, intentamos hacer, ya te digo, un buen papel, ganar a una gran selección. Y, bueno, para mí, dejando a un lado el Atlético de Madrid, al final es el que presta el estadio y es la selección la que juega. Entonces, bueno, con el orgullo de haber venido a mi país y de hacer las cosas bien.